Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, ¡Bienvenido a este nuevo mapa navideño que ha metido aquí en el servidor de Q que nos encontramos en el mapa de Winter, que sería algo así como invierno. Me encuentro aquí haciendo team con dos platonitos, así que vamos a intentar ganar la partida, chicos, all together. Mira, aquí está el señor Wills y el otro es Ender Recargading, así que un saludito a todos, chicos. Gracias por acompañarme, vale, madre mía, chaval. Me estoy chitando aquí, pidiendo todas las cosas, así que vamos a ver si conseguimos ganar esta primera partida en este nuevo mapa, ¿vale? Resulta que ayer me lo encontré aquí en el servidor y dije, vale, tengo que grabar el nuevo mapa de Skywalk, lo grabé ayer, estrenando también la nueva skin de Papá Plátano, pero también, pues, quiere grabar el nuevo mapa de Team Skywalk. Oye, a pesar de que estoy aquí solo, pues, al menos estoy con platonitos y me lo paso muy bien, ¿vale? Me han dejado plátanos en el suelo, tío, que buena gente que son. Vale, voy con un pico, esto es una caca, tengo el hacha de secundaria por si acaso. Así que, chicos, si queréis más vídeos de estos de Team Skywalk, pues, dejar un linkcito, apoyarlo bastante en el canal y subiré más vídeos como este, ¿vale? Así que dejar un linkcito, hombre, que no cuesta nada, ¿vale? Por aquí, a lo mejor, habría algún tipo de cofre secreto si fuera otro mapa, pero en este parece que no. Vale, a ver, nuestro amigo está haciendo puente a la otra isla, vale, compañero, ahí, te sigo. Vale, mía, mía, vamos aquí, tochetacos. Vale, cuidado, compañero. Vale, no tengo arco. This is a problem, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poquito de puente. Espero que no me tiren. Cuidado, Mike. Vale, es que no tengo bloques, tío. A ver, compañero. Bueno, si hay por ahí arcilla o algo así, la puedo pillar fácil, porque si no, o si no, mira, si no, pillo aquí madera. Vale, a ver, estos van a ir haciendo puente, mientras yo voy pillando madera. Parece que la gente no ha entrado, ¿vale? Porque me he metido aquí en el modo de sin kits y sin habilidades y no sé por qué, creo que no se ha llenado la partida. O sea, ha sido súper random, tío, pero bueno, si no entran, pues nada. Jugamos los que jugamos y ya está, compañero. Vale, con esto creo que ya tengo bloques de sobra. ¿Están mis compañeros ya matando? Tío, se han ventilado al team y no me han avisado. Malditos troles, me han matado aquí a la gente y yo no he hecho nada. Tío, se han metido ahí un saltaco épico, ¿eh, compañero? Seguro que no queda nadie vivo por aquí. O sea, seguro que no hay nadie con vida. A ver si hay algún tío escondido o algo y nos matan ahora, ¿sabes? ¿Te imaginas? Nada. Vale, parece que no. Un saludo del señor huevo. Y venga, vámonos ya al centro, ¿vale? Sí, es que de hecho ya han hecho hasta el puente, tío. Es que son los putos. Vamos, mis compañeros. Vale, copy, copy, copy. Dame ahí, ahí. Gracias, gracias, Premo. Gracias, Premo. Vale, a ver, ¿vas a abrir tú ese cofre? Pues yo pillo el de atrás. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí ya hay un team. Vale, vamos a pillar este cofre. A ver si pillo aquí una espada o algo. Vale, arco. Bueno, es que con un pico, tío, no voy a matar a nadie. Pero bueno, yo voy siguiendo a mis amigos, ¿vale? O sea, yo voy semi-food diamante. Vale, tete, venga, somos los reyes del centro. ¿Una espada diamante? No, no hay espada diamante. Vale, venga, venga, let it go. Espérate, 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 espérate. Vamos a calmarnos porque aquí hay mucha gente. Vale, madre mía. Vale, a por este. Eh, tú. Pero tío, me están quitando todas las killmines. A ver, ¿aquí hay algo? No, no hay nada. Sigo yo con el cacapico este. Vale, vamos para allá. Esta kill es mía. Ahí está. Vale, perfecto. A ver, compañero. Eh, toma, toma. A ver, mía, voy a darle a este. Voy a darle esto de aquí. Espada tienes. Vamos a preguntarle al compañero. A ver si me da una espadita porque voy un poco en la mugre. Ah, toma, toma, toma. Que he pillado aquí la pechera otra vez, compañero. Vale, ahí está. Gracias, Premo. Me ha dado ahí una espadita. Es el puto amo. Vale, creo que esto está medio ganado ya. O sea, vamos demasiado. Vamos a ir al centro. Vamos a ganar a todos los que quedan. Y ya está. Y se acabó la partida, tío. No hay más. A ver, compañero. Este va a totalizar, eh. Vale, un full diamante. No pasa nada porque yo también voy full diamante. Aquí dentro tenemos a otro tío y vamos a ir a reventarle el orto. Ahí está. Muy buena. Madre mía. Madre mía, acabamos con todo el mundo. El otro se pira a subirla. No, de hecho está subiendo ahí arriba. A ver si tú vas a ver por qué. Pero vamos a intentar tirarle. Camperiño, a tu casa. Vale, ahí está. Lo he tirado y se murió. Vale, vale, perfecto. A ver, quedan dos y son dos tíos que están en esa isla y ni siquiera son team, ¿sabes? O sea, ni siquiera son del mismo tío. Se están ahí reventando, tío. ¿Te imaginas que vienen a por mí o algo y me matan, tío? O sea, sería muy épico, ¿sabes? Compañeros, compañeros. Cuidado, es que no me quiero morir por nada en el mundo, ¿sabes? Y el otro tío, ¿dónde está? Vale, aquel está ahí, pero... ¿Y el siguiente, tío? Vale, vamos a darle. Compañeros. Dios, es que no veo dónde está la flecha. O sea, así es posible. No veo la trayectoria de la flecha, ¿sabes? Vale, vale, vale. Estamos en la isla, estamos en la isla. Madre mía. O sea, no, no. No me la juego a saltar ahí ni de coña, ¿sabes? Compañeros. ¿Dónde está? Ya está. Le han reventado el orto, tú. O sea, madre mía. Que llego yo. Hago la kill. Kill streak. Boom. Vale. Y solo queda un maldito jugador. ¿Dónde está este tío? Pues ahí. ¡Adiós! Venga, eh, crack. ¿No se ha muerto? Míralo. Ahí está. Pero vaya equipo, tío. Los reventamos a todos. What the fuck. Vaya rusheada, LOL. Sinceramente, creo que esa ha sido la partida más rápida de Skyworks que he hecho nunca en un mapa tan grande. O sea, 24 personas, la partida ha durado 4 minutos y es que me he venido a otra partida, pero esta vez, pues en... Opeches. No, no, vale. No han votado Opeches, tío. Pensaba que no iban a votar Opeches. De hecho, es que han votado 2 o así, pero parece ser que al final no ha salido. Pues no. Me he venido ahora al modo de con kits y con habilidades. Y madre mía. O sea, ya están haciendo puente al centro. O sea, what the fuck. Venga, chicos. Madre mía. Tengo el equipo pro esta vez, eh. Vale, perfecto. Vamos. Let it go. Let it go. Vamos a tiro hecho, chicos. O sea, what the fuck. Mira, mira. Y este ya va a pillar los cofres, ¿no? O sea, había cofres aquí dentro, compañero. Vale, vale. Ahí los va a pillar. Vale. Llegamos los primeros. In the pool position, chaval. Vale, aquí estamos. Cofrecitos para todos. Vale, perfecto. Cuidado que ya viene gente, chicos. Cuidado que ya viene toda la gente. Vale, venga. Yo salgo para afuera. Venga, vamos. Let it go. Vale, vale. Ahí te ayudo. Ahí te ayudo, compañero. Vamos a pillar a este que está aquí, medio en la mugre. Vale, a tu casa. Vale, se murió. Perfecto. Vale, vamos, vamos. Todos juntos. All together. Mira, este carril ya. Y yo le sigo. Vale, vale. Vamos a ver a este. What? 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 No, ese es hacker. Ese es hacker. Ese es hacker, eh. Ese tío de ahí es hacker. Vale, le han reventado el culo. Vale, muy buena. A ese también le hemos reventado el culo. Vale, este es mi compañero. Vale, vamos a matar a este. Madre mía, chaval. Me los reviento a todos, papu. Vale, a ver, compañero. Ayúdame. Eh. Ayuda, please. Vale, vale. Arco, cuidado, primo. Vale, aquí estamos con mi amigo. Creo que el otro os ha muerto. Está muy poco ya de morirse. Voy a echarme aquí toda la espadaca. ¡Bam! Explotó como palomita. Vale, cuidado con este. Cuidado con este. Tiene un pico de madera, tío. ¿Qué me estás contando? O sea. Y otro que pega medio random. Vale, a este hombre de aquí le reventamos el culo también. Vale, hasta luego. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Hemos acabado con toda la partida en cero coma. A ver, ¿qué hay por aquí interesante? Las manzanas de oro. Solo quiero las manzanas de oro. Ahí está, perfecto. Me pongo esto por aquí. Madre mía, o sea. O sea, es que hemos llegado, chaval. Hemos llegado los primeros. Estamos reventando a todos. Mira, mira. ¡Vamos, chicos! ¡A volar! A volar, chaval. Mira, mira, mira. Así se mata un team. Mira. ¡Tirarlo, tirarlo! ¡Adiós, pringado! Madre mía. O sea, ya está. Esto está hechísimo. O sea, what the fuck. Pedazo de GG, chaval. Vale, aquí delante. Aquí delante tenemos a un team. Vale, chicos, ahí. ¡Acompañarme! ¡Vamos, a por ese! ¡A por ese! ¡Oé! ¡A por ese! ¡Oé! Vale, vale, vale. ¡Vamos, let it go! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let it go! Vale, lo mato. Lo mato. Vamos. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Compañero. Compañero. El 1v1. Ahí todo sexy. ¡Vamos a tu casa! Vale, perfecto. Cuidado que me matan. Cuidado que me matan. Ahí, ahí, ahí. Ahí, amigo. Vale, cúbreme. Cúbreme. Ahí está. Madre mía, chaval. O sea, qué puto vamos. ¡No, señor! No puedo ser este team. Pobrecito, tío. Eh, tú, a tu casa. Vale, ahí está mi compañero. Quedamos solo. No, no. Van a matar a mi compi. ¡Corre, corre, primo! Yo te salvaré. Yo te salvaré. ¡Da la vuelta, da la vuelta! Vale. Llegamos a salvarte. Llegamos a salvarte. Tú tranquilo. ¡Eh! ¡Woo! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡No! Que me mata. Dios, este tío empuja mucho. Vale, vale, vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bam! Vale, muy buena, chicos. Y solo queda una persona y está ahí delante. Cuidado que viene por mí. ¡No, me hace Focus! Ahí está, le quemo. ¡Eh, tú, Focus, será tu casa! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¡Madre mía! Hemos reventado la partida. ¡Qué putos amo, chaval! O sea, what the fuck? ¡Tres contra uno, Dios! Pero no sé. El tío se queja de que hayamos hecho tres contra uno. Y es que me da siete indeteres. Y quedamos tres, tío. Eh, hola. Hola. Eh, se ha bugueado el server, me comentan. Eh, ahí está. Eh, what? Vale. ¡Eh! Y así ha ido. Se queja de que es tres contra uno. Pero es que son tío de tres, compañeros. Si estamos vivos, pues somos los frutos. ¡Vamos! Así que nada, platanitos. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente. O sea, dos partidas. Esta ha sido incluso más rápida que la anterior. Pero bueno. O sea, es lo que es que te toca el equipo pro de Team Skyward. Que es que los hemos reventado todos. O sea, ha sido muy buena. A pesar de que no estaba hablando con ellos ni nada. Y que eran guiris random. Pues ha sido una suelta partida. Se ha apretado muchísimo. A ver, para más. Y nada más en el siguiente video. Hasta luego, amigos. Y adiós. ¡Me like! ¡Me like!